Nos encontramos aquí en el Banco Central del Cien, es un equipo que distribuye el océano medicinal a los servicios de terapia intensiva, respiratorio, corto de guardia, salón de operaciones, con el objetivo de que desde allí sean suministrados a los pacientes según las necesidades de cada paciente por la precusión médica del especialista en el médico que está atendiendo al paciente. Entonces el equipo normalmente tiene la deficiencia del desgaste de las ligas de oxígeno que se van de ropa o son partiduras, o sea, son costosas estas ligas. Muchas veces alguien me gustaría, bueno, una tubería de alta presión casi no significa nada, se van en el test y se empiezan a partir la tubería y no hay la pieza de los puestos, se paga el Banco del Cien, si disminuimos la cantidad de valores, entonces hay que recuperarlas. Ahora bien, hay dos impactos muy importantes para los servicios en la recuperación de la vida del Banco del Cien. Una es económica, es decir, si se recupera, se devuelve la vida útil, usted está ahorrando, le divisa al país, pero también hay otro impacto social, porque en definitiva el centro de la sociedad es el ser humano y todo cuanto hagamos es para brindarle un mejor servicio de salud y garantizar el nivel de vida que merece la población en los servicios de salud y asiles en general. Así que dos maneras de incidir en la población es, de una forma es económica y otra es el impacto social que tiene el ahorro económico, es decir, hacia dónde se dirige lo que se hizo, cuál es la repercusión que tiene. Si usted logra que los oxígenos estén trabajando perfectamente y que garantice la cantidad de oxígeno necesaria a todo el sistema de la institución, está garantizando que los servicios que se prenden tengan calidad, es decir, que mejora desde un asmático que llega a otros niños con un paro respiratorio grave, atractivo intensivo, por un shock, por un accidente, cualquier circunstancia de demanda de oxígeno, ahí está la prestación permanente a las 24 horas garantizadas.